¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sección del clima en donde estamos preparados con mucha información, por supuesto en este jueves se acerca el fin de semana y sabemos que quieran ir planeando muy bien sus actividades. Vamos a comenzar rápidamente con esta imagen de satélite para platicarles que aún tenemos a tres canales de baja presión que continúan afectando al territorio nacional. El primero de ellos desde el norte hasta el centro, el segundo en el occidente, y el tercero sobre el sureste del país y además estos sistemas a su vez están interactuando con la onda tropical número 14 que se localiza frente a las costas occidentales y con la onda tropical número 15 que se aproxima a la península de Yucatán reforzando el pronóstico de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad con actividad eléctrica, granizo y algunos vientos de moderados a fuertes para el occidente, el centro, en el oriente también hay pronóstico de lluvias al sureste y en la península de Yucatán y además sobre las aguas del océano pacífico tenemos una zona de inestabilidad que se localiza frente a las costas de Guerrero y que hasta este momento se mantiene con un 10% de potencial para evolucionar a ciclón tropical, se va a mantener en vigilancia y por supuesto está reforzando la entrada de humedad que proviene del pacífico en esta ocasión. En nuestra región del noroeste mexicano nos mantenemos con hasta un 20% de potencial de lluvias muy ligeras y dispersas y lo que sí continúa manteniéndose son los valores muy altos de temperaturas superiores incluso a los 40 grados centígrados. Tijuana amanece con 18 grados, en La Paz 27 grados centígrados, en Durango tenemos nublados parciales y hacia el noreste de nuestro país Monterrey amanece con una temperatura de 23 grados. En la Ciudad de México un cielo mayormente nublado con presencia de lluvias 14 grados en esta ocasión, 15 en Oaxaca y entre Tuxla y Mérida tenemos valores que van cambiando desde los 20 hasta alcanzar 24 grados. El estado de Sinaloa amanece con condiciones de cielo muy despejadas y con temperaturas que en general van cambiando desde los 26 hasta alcanzar los 29 grados y además el pronóstico nos está indicando que los próximos cinco días en el puerto de Mazatlán los valores de temperatura van a estar cambiando entre los 25 hasta alcanzar por la tarde los 33 grados centígrados y en Culiacán el día de mañana vamos a amanecer con 25 grados y la máxima va a estar alcanzando 36 grados a la sombra presentándose una condición de cielo parcialmente despejada. Las mínimas para Huamuchil van a estar cambiando entre los 25 y los 26 grados y las máximas se van a estar manteniendo entre los 35 y los 37 grados centígrados y ya en Guasave comenzamos este fin de semana con nublados parciales y con un valor mínimo que va a estar deteniendo a tan solo 25 grados centígrados. Sobre el sector de los mochis nos esperan condiciones de cielo de parcialmente despejadas a mayormente nubladas y temperaturas que en general van a estar cambiando desde los 25 hasta alcanzar los 37 grados. La fase lunar continúa como cuarto creciente. Salida de la luna 9 horas 26 minutos, cuesta 22 horas con 56 minutos. La salida del sol se registró a las seis de la mañana con veinticinco minutos y la apuesta se prevé a las veinte horas con tres minutos. Además, antes de despedirnos, queremos platicarles que el día de mañana 12 de julio inicia de manera oficial la canícula, que es el periodo que comprende los cuarenta días más calurosos de todo el año. Finaliza el próximo veinte de agosto y bueno, este periodo se caracteriza precisamente por valores muy altos de temperatura, calentamiento en el aire y también escasez en el pronóstico de precipitaciones. Afecta un poco más a los estados del noreste, del oriente y al sureste de nuestro país, pero sí va a estar afectando de alguna manera también a nuestra región del noroeste mexicano, así que hacemos mucho hincapié en continuar tomando las precauciones necesarias, mantenernos muy bien hidratados, evitar exponernos a los rayos del sol y de ser así utilizar un protector solar, pero por supuesto que a través de nuestro espacio meteorológico nosotros les vamos a tener toda la información de estos valores tan altos de temperatura. Que tengan un excelente jueves.